Por indicios de malos manejos en la administración del Instituto Salazar Romero, el director de esa institución, B.D. Rosales Quesada, fue separado temporalmente por 30 días, tras resolución emitida por la Dirección Regional de Educación. Así lo ha dio a conocer el administrador de esa institución pública, José Saldaña Tirado, detallando que el director Rosales Quesada dejó el cargo el último 26 de noviembre, sanción que culminaría el 25 de diciembre. La resolución que le envía la Dirección Regional de Educación al director es de una suspensión de 30 días calendario, a partir del día 26 de noviembre hasta el 25 de diciembre del presente año. De manera genérica, supuestamente son algunos indicios de supuestas malas organizaciones dentro de la temporada pasada. Por otro lado, consultados sobre la deuda que aún mantiene la comuna sureña con ese instituto, por el alquiler de un espacio en esa entidad pública. Saldaña Tirado dijo que han visitado esa municipalidad varias veces, pero no han hallado respuesta a sus reclamos. En dinero viene a ser un aproximado de 4.000 soles más o menos. No muchas, pero sí han sido un promedio de una docena de veces. ¿Y qué les han dicho? Bueno, el trámite burocrático, digamos, como cualquier entidad en este caso, es esperar a un señor que es el gerente, esperar a un señor que es el de repente el administrador, no hay tiempo, de repente el señor va a una reunión, vengase mañana, regrese otro día, y es un relápe de esa forma. Primero, preocupados, y segundo, obviamente mortificados como cualquier persona que no tiene una deuda. Naturalmente a nosotros, como una institución, le vuelvo a repetir, pública, un sol para nosotros es bastante, y sabemos cómo utilizarlo, y para gastar ese sol lo pensamos bastante. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina